Y tú recuerdas, es donde cumplimos 18 años, de estar sobrándola una norma a ti, y que cumplimos 18 años, son recuerdos. Y tú recuerdas, es donde cumplimos 18 años, de estar sobrándola una norma a ti, Y tú recuerdas, es donde cumplimos 18 años, de estar sobrándola una norma a ti, y tú recuerdas, es donde cumplimos 18 años, de estar sobrándola una norma a ti, y que cumplimos 18 años, de estar sobrándola una norma a ti, y se acuerdan de nosotros que para que lulen a ti. Y a mí a todos seríanatin tales, y entren defense pra de esta dick. Atención al inicio, Fantasma de Ganderbeer, Hacel, Tatuaje en Vivo, Sur 16, California Plus, Rodrigo Limano y para cerrar con broche de oro, el Grupo Interperson. Aos la presentación dice, así. Atención al inicio, a la presentación dice, así. Atención al inicio, a la presentación dice, así. Atención al inicio, a la presentación dice, así. Eso es el género de Rotten Roll. ¿Qué te pasa a ti, Belón? Ya se me hizo nada dicho librón. ¿Qué cosas tiene Carmelo Rotten Roll? A ver, vamos a colores de la Metro. ¿Y qué eres tú? Es un género de Rotten Roll. ¿Qué te pasa a ti, Belón? ¿Qué te pasa a ti, Belón? Y suya bien sabio. Son suertemente de un melo. Recuado a quem ha ido, a quem ha ido. Y hay que empezar. Su patrassas. Es por el corazón. Campeon, la palpa de la sal de patrassas. Campeon, en salto de las caras. ¡A la presión de la MV, la fuerza borracha! ¡A la presión de la MV, la fuerza borracha! ¡A la presión de la MV, la fuerza borracha! ¡A la presión de la MV, la fuerza borracha! ¡A la presión de la MV, la fuerza borracha! ¡A la presión de la MV, la fuerza borracha! ¡A la presión de la MV, la fuerza borracha! ¡A la presión de la MV, la fuerza borracha! ¡A la presión de la MV, la fuerza borracha! ¡A la presión de la MV, la fuerza borracha! ¡A la presión de la MV, la fuerza borracha! ¡A la presión de la MV, la fuerza borracha! ¡A la presión de la MV, la fuerza borracha! ¡A la presión de la MV, la fuerza borracha! ¡A la presión de la MV, la fuerza borracha! Gracias. Gracias.